Es que va a salir, el tomo va a salir a la venta Pues dentro de poquito ya El próximo 8 de abril Va a tener formato A5 Y 200 páginas en blanco y negro A un precio de 24 euros Toma que toma Claro, si es verdad que es formato A5 Un poquito más grande Pero joder, 24 pavardos En colaboración con Catarata Por la catarata de dinero que va a correr Por sus bolsillos Chan, chan, chan Pero que vamos Que van a sacar 3,5 Mira Es verdad que se me había olvidado Cuántos tomos tiene la obra Y curioso que estamos hablando Ahora, por lo menos para mí, que estamos hablando De Tomoko y Yamashita porque Hace muy poquito Me lo compré y lo he leído ya Me leí el de Predestinada Yo lo tengo también Son tres historias cortas Tres o cuatro, no me acuerdo Y me gustó mucho La verdad es que lo disfruté Aparte la edición de Tomodomo es preciosa Y bueno, también yo creo que Igual no sé si me estoy colando Pero creo que la más conocida Es The Night Beyond the Tricorner Window Que hay Se me ha olvidado Pugelado por Panini El anime lo tenéis encrucido Que es un BL Si no recuerdo mal Sí Sí, ¿no? Así que Muy bueno Muy bueno, también Y es de esos que sorprende Que Panini La última vez comentó Que no Que venía fatal Sí, es bastante Es de bastante famosa Y yo tengo entendido Que es así también Como un poco oscurillo ¿No? Tiene un rollo Es bastante oscuro El demás se parece Que no ha funcionado Pero sí que Tomoko Yamashita Porque el anime Fue muy lento Claro Pero no es mala serie No, no, no Y otra cosa Que me llama también la atención Es que De Tomoko Yamashita Tenemos Ya con esta Tres obras publicadas De la autora Aquí en España Y las tres Y una de ellas Descatalogada Que es predestinada Y Cada una editada Por una editorial diferente Predestinada por Tomodomo The Night Por Panini Y ahora pues Her Por parte de Ponemon Así que Al principio esto también es Como predestinada ¿No? En plan Recopilatorio de Si no hubo Seis historias cortas Entonces Habrá que echarle un vistazo Pero sí Jolín A mí Es que A mí es que me gustó Mucho predestinada A mí es que me gustó también Por eso sé que voy a caer Con este Y a ver El precio Ponemon A ver Pero sí que es verdad Que Ponemon Normalmente edita muy bien No Hombre Es que editen muy bien Es que se cabra de cojones No es que editen mal Ya, ya, ya No hay ningún tipo de extra No es una edición de capa dura No es una edición Es caro, es caro Es como tener nada especial Es caro de cojones Es caro de cojones Para 200 páginas Aunque el formato sea más grande Bueno, como predestinada ¿No? El A5 es como el de predestinada También Tengamos en cuenta Que tal vez Es un manga Más alternativo Digamos Sí No, pero me refiero Que es Es uno de esos mangas Que editan Estas editoriales Que van un poco más aparte Como para gente De fuera del mundo del manga A precios más Sigue siendo carísimo Pero que me sigue En ningún momento En ningún momento Digo que no sea caro Pero me refiero Que sigue Me parece que sigue más Esa línea Dentro de la que es normal Este precio Hablamos de Gere Pero hay que ver Que algo que pone Monk Para las dos no es nada Es decir O Gallonero Por ejemplo Gallonero Pero no No me hace mucha O sea No me hace mucha ilusión El precio Pero sí Tiene un pintón Pues que Es tentador Para aclararlo entonces ¿Cuántos tomos? ¿Es tomo único Que es recopilatorio? Es tomo único Tomo único Hostia Es que me gustó mucho Predestinada Pero claro Es que la edición De esa edición De Tomodomo Está muy guay Ahí con el Brilli brilli en rojo Seguramente la edición De Gere estará bien Sí Pero sí que pica El precio Bueno Habrá que Como es habitual Y Y bueno Tenemos por aquí Aquí Creo que va Creo que sí Que aquí Gema come Me parece Porque ya tenemos Aprobaciones De los tomos 5 y 6 De Sekai Y Hatsukoi Hombre ¿Quién te piensas Que me he metido la nota? Gema no come No come ¿No? No Porque lo sigo teniendo en inglés Y me jode mucho Pero no voy a comprar Sekai Chi 2 Claro Pero vamos a Ahora nos comentas Pero bueno Con mucha edición Que de hecho Gema lo que la pasa Es que está enfadada Con Ibreo Bueno Mientras lo Lo hemos comentado Sí perdona Gema Esto Salió En Estados Unidos Que la tengo sin abrir Te digo Un año Porque Es que te va a hacer O sea Quiero que busquéis Métete en el listado manga Y mira cuántos Tienen estos Muchos Por lo pronto Mientras lo buscáis Comentamos Esto Se publicó En 2008 Fíjate Solo quiero decir Que esta obra La gracia que tiene Es que El cuarto aquí Fue lanzado En julio De 2020 Y lo gracioso Es que esta historia El punto de la historia De lo gracioso Es que un personaje No se le declara Al otro Pero los dos Saben que están Enamorados Pero no se le declara Y la gracia Es que se le declara Es un poco Lo ha pasado O es un poco Love is war Como caguyao No, no, no Ni de puta coño Esto es mucho mejor Sí El punto se ha perdido La gracia se ha perdido Jose Kaichi Mira que Muy mal Tiene que ir la cosa Para que lo compre Estoy cabreaísimo Estoy muy cabrea Por lo pronto Lo que se ha comentado Es que el quinto tomo Está previsto Que salga en abril De momento Es lo que salga Yo no creo que Haya sido Por voluntad de Ibrea Y de hecho Me sorprende Ya desde un principio Que Ibrea licenciase Se Kaichi Viendo la situación De Junjo Ya pero Si tienes Junjo Como la tienes No licenciar Se Kaichi Porque sabes Que te va a pasar Lo mismo Me refiero No, no Si yo no te lo niego Pero es que Yo sinceramente Estoy cabreado Y como estoy cabreado Y yo la hago Porque voy a poner El tomo 19 ¿Sabes? En plan Ya está Pero lo que no puede ser normal Es que una serie Lleve 4 años para Y que llevemos Casi Más O sea Casi no 15 tomos de retraso Es una salvajada No, no puedo llevar 15 tomos de retraso Una serie Que yo sé Que tú tienes Entre Dios y los gitanos Tienes que vender fatal Es lo que te iba a preguntar Gema Que si se sabe Más o menos Que te la ha vendido No, no se sabe Pero una serie Con intuición Intuición Vamos a ver Pues date cuenta De que esta es una obra De principios de los 2000 Con una cantidad De tropos De cosas mal O sea Yo a una persona A día de hoy Que se ve en el mundo del BL No se mete en Se Kaichi Ha envejecido mal Ni se mete en Junjo Pero una persona Que como yo Junjo fue De sus primeros BL Porque era lo único Te lo metes por el culo A día de hoy Esto La gente no lo hace Ha envejecido mal No ha envejecido mal Ha salido muchas más cosas Se ha quedado muy atrasado Y que No diría que ha envejecido mal Diría que si tratan las cosas De manera completamente diferente Como se tratan hoy en día Bueno Pues a ver que tal Pero si que no tiene 19 tomos Que tú no La persona no se mete a 19 tomos Ya Es que es una locura Pero bueno Ahí queda La siguiente noticia Esta se me había pasado Desapercibida Pero joder Me parece muy curioso Ya que por segunda vez Que yo recuerde Al menos desde 2011 El concurso manga De norma editorial Queda desierto Es decir Queda desierto El de 2023 No me acuerdo Cual fue el otro Que quedó desierto Creo que fueron hace como 4 o 5 años No me acuerdo bien Pero bueno El de este año Que creo que son por motivos diferentes Pero bueno El caso es que En principio A diferencia de la anterior vez Que quedó desierto En esta ocasión Si que hubo Un ganador La obra Choice De De Emea, Crispón y Fukuiku Finalmente O sea Se anunció que era Estar a la ganadora Pero Finalmente No va a ser editada Este año Por motivos ajenos A norma editorial Entiendo Que no va a ser editada Este año O que no va a ser editada No se va a editar No se va a editar Entiendo Por lo visto Creo que no se han Especificado más detalles Hemos dicho que es por motivos Ajenos a norma Creo que no se sabe Más Pero bueno En consecuencia El premio que se iba Que se iba a entregar Hasta A los ganadores Que eran Un premio consistente En 3.000 euros En concepto De royalties Y derechos de representación Parece ser que va a ser Redistribuido Para Las dos próximas ediciones Del concurso Es decir Las de 2024 Y 2025 Entonces claro Esto quiere decir Que el premio De la edición De 2024 Y de la edición De 2025 En vez de ser De 3.000 pavos Va a ser de 4.500 euros Cada uno De ellos Correcto Así que Bueno Sería interesante Saber Que ha pasado Para que en un punto Tan avanzado Yo creo Que tiene que ver Con una decisión Del dúo Claro Es algo personal Aquí por ejemplo Cuando hablamos En su día Con los autores De Relights of Dawn No No es algo Ni sencillo No requiere Mucho trabajo Requiere mucho compromiso Y cuando son un dúo Hay que Trabajar con otra persona Y a veces No es tan Ni tan sencillo Ni tan bonito Como parece Y ellos nos contaban A mi es una entrevista Que me gustó mucho Porque ambos Se llevaban muy bien Pero ambos También comentaban Los problemas Que conlleva Trabajar a 4 horas Pero claro A veces puede surgir Algo de desacuerdo No sé No sé Que habrá pasado Me parece Como muy drástico El no editar Es decir Algo grave Ha tenido Que suceder Pero bueno Esperemos que no sea Que no sea nada A lo mejor Algún tipo De quizás De desacuerdo Artístico Puede ser Que sea un conflicto Entre ellos O algo Completamente distinto Bueno A lo mejor Yo que sé Evidentemente Cualquier cosa O una situación Que eso les ha ocurrido O sea Todo un tema Un tema personal O yo que sé No se sabe Pero bueno La verdad es que Pero si hubiera sido A lo mejor Un tema Perdona Alejo Si hubiera sido A lo mejor Un tema Digamos Personal O familiar Que ahí no nos vamos a meter A lo mejor En vez de decir Que la obra No se Va a publicar Hubieran dicho Se retrasa O indefinidamente O tal O para el año que viene O lo que fuera Pero eso depende Del problema Y de la persona Claro Cada uno lo gestiona Como sea Es decir Claro A lo mejor Se retrasa Que a ti Te rompen los esquemas Y pone tu vida Patas para arriba Y no puedes ponerle Una fecha a esto Aunque sea Claro Claro Es que A ver Tú hablas con tu Compañero o compañera De trabajo Le ponéis la situación Editorial Y entre todos Acabas llegando A un punto O sea No es complicado Aclarar que También Por si Alguien del chat No se acuerda O lo que sea Es que A pesar de que Esta es la segunda vez Que el concurso De Norma Queda desierto En esta ocasión Es por motivos Completamente diferentes A los motivos Por los que quedó desierto La primera En la primera ocasión O sea Que fue porque Directamente Consideraron Que no había El suficiente nivel Para ese año Por las razones que fueran Pues consideraron eso Que no Que quedaba desierto Por esa razón Pero bueno Este año es diferente Pero bueno Joder Pues vaya Que cosas pasan Y a lo mejor Bueno claro Es que Estaba pensando Yo dice Si este queda desierto A lo mejor Que publicaran El segundo finalista En vez de este Pero no sé yo Si eso sería un poco A mi me parece Que aquí Norma Ha hecho la mejor Decisión posible Si 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 Que no se edita El que se iba a editar Ya está Que daño es cierto Y como Y el dinero Que iba destinado A este A este Que se reparte Entre los dos siguientes Si está bien Si está bien Son 4.500 Nada que dejo De estar Ya ves Y derechos Para los dos próximos años No está mal No 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 Así que Total Y aún mucha gente Que por siempre Estuviera interesada Puede aún Si no me equivoco Entrar En el concurso Este año Así que Así que Artistas Pues eso Ir ahí Configurando la tablet O afilando los lapiceros O que sea Empezar ahí A Verdan Va a empezar ahí A Sí Que no te va a dar O sea Acabo de ver En el chat Que ha entrado Morris Ha dicho Buenas noches Damos y caballeras Y a continuación Ha dicho Aquí hay furro encerrado Siempre hay furro encerrado El otro día Soñé con furros Y luego me decía Cuidado Cuidado con lo que dices En directo Second clip Cuidado con lo que dices En directo Que luego te lo recuerdan Para el resto de tu vida No pasaba nada Con el furro No, no pasaba nada Estaban por ahí Y yo como A fumar Era como vistas Claro El adorable bosque De los furros Y Andi Ya un estilo Caperucita roja Uy, cuántos furros La verdad es que La historia Con la que ganaron El concurso Pintada bien La verdad es que sí La verdad es que Ahí me llama mucha atención Todo gracioso Tocará esperar Eh, aquí para la siguiente Para la siguiente noti Eh, Alejo ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí? Con la siguiente noti Nada Oda tomándose el descanso Que se merece No sé Ah, bueno Sí, sí, sí Nada 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 No, bueno Se toma el bueno De Oda Hombre, sí, joder El capítulo 1111 Del manga de piratas Publicado en la weekly Shonen Jump Que se separa De manera oficial Hasta el próximo 22 de abril Ya hemos tenido El último capítulo Como tal Así que De hecho se para Pues esta semana La semana del Del 1 La semana del 8 Y la semana del 15 Como tal O sea, ha salido Hoy El último capítulo Se va de vacaciones De semana santa También También comenta un poquito Que, ¿no? Por lo que estoy viendo aquí En el comunicado Que me gusta Porque parece que está ahí Como a mano Ahí con las caricaturas Y tal Está muy simpaticote Pero bueno También comenta Que también El tema del Del fallecimiento De Toriyama Que también pues Claro Que le ha afectado Y que también pues Necesita un poco Pues también digerirlo ¿No? Todo esto Que lo veo perfectamente Normal Me gusta al menos Que O sea Que Deja un poco A la gente tranquila También Es súper Es súper Lo aclara La verdad es que El comunicado Es bastante Preciso Y eso me Eso me gusta Se sabe De salud Y es una persona Que no está muy fina ¿Ah, sí? Ha tenido piedras En el riñón O sea Y el ojo Hostia, como yo Tuvo Operación de la vista Según hace Que ya Que también Tiene algunos Dolores En la muñeca Lo del Tú en el Carpiano Este Lleva 20 años Dibujando Que si no Me gusta mucho Lo de que Hayan puesto Los capítulos Con los Flashbacks Historias De los personajes Que están ahora mismo Como en el arco De De Head Más Más O sea Los que están ahora mismo Ahí dándose De caña Y Y han puesto Y han puesto un poquito Ahí Los flashbacks Está bien El tema es que también Se queda Me hace gracia Alguien Descubriendo el nombre Del arco actual De One Piece Morris Que pone Arco cabeza Huevos Peor Peor Lo llevan Los de Estados Unidos Es decir Si tú ves One Piece En Netflix En Estados Unidos Tú puedes comenzar A ver One Piece Desde el principio Hasta Marineford ¿Vale? Hasta Finalmente Marineford O sea Hasta donde Se pone Realmente Guapo No, no, no Pero te lo pongo mejor Y si tú Después de Marineford Le das al siguiente capítulo Se va a El primer episodio Del capítulo De ¿Qué dices? O sea Imagínate a alguien Que no hay Que no hay El control De One Piece Y diga Voy a ver One Piece En Netflix Que mierda Acaba de ver Marineford Y de golpe Eje Dios mío Festival del humor En plan ¿Y estos aquí? Y estos Y él Y el otro Sería maravilloso Sería maravilloso Pero bueno Pues Esperamos que Que Oda Aproveche bien El descanso Por supuesto Que como dice Alejo Pues claro Que se lo merece Y que bueno Pues que Vuelva con fuerza Así que Pues bueno Que siga A su A su ritmo Haciendo lo que mejor sabe hacer Música ¡Gracias!